con la banda bienvenidos una vez más al parque adero en esta ocasión les traemos la revisión de una pieza de mini gt bueno son dos piezas pero conforman una sola la cual es esta land rover que lleva por número 338 con este remolque que este pues es un car hauler trailer type a en plata y bueno estas piezas pues bueno son independientes de hecho para fines de mini gt trae un número distinto que es hace 15 pero se engancha a esta parte de la land rover bueno quédense aquí con nosotros vamos a abrir estas dos piezas y vamos a ver qué tal vienen vamos a empezar con esta esta land rover ya hemos revisado varios mini gt recordemos tienen los logotipos de tsm model y por la parte de adelante tenemos una tarjeta donde viene el vehículo y el casi en este casting ya hemos revisado esta esta land rover defender 90 pickup en esta ocasión bien en blanco ya hemos revisado la de edición de año nuevo chino la edición navideña y bueno aquí traemos otra variante de esta land rover 90 pickup bueno pues vamos a abrirla ya hemos revisado parte de sus empaques y parte de las cajas ya hemos visto esta revisión es aquí en unas piezas anteriores entonces vamos a abrir esta esta land rover vamos a cortar por acá y vamos a liberar este cast recordemos que traen una cajita en parte de abajo para poder guardarlo vamos a quitarle la tarjeta y pues bueno recordemos que vienen en mate vean una tarjeta muy bonita viene el casting en la tarjeta es mate la tarjeta y bueno es una pieza limitada a tres mil piezas escala 1.64 bueno vamos a sacar el casting viene la doble burbuja lo sacamos de aquí y pues bueno aquí está la caja ya hemos revisado como comentaba anteriormente este casting y pues bueno podemos observar los típicos faros de la land rover defender 90 la direccional y los cuartos y aquí trae en la parrilla defender color un color blanco en este caso es un blanco brillante en la parte de acá tenemos dos dos líneas azules que atraviesan hasta la batea llantas de igual manera que en los casting anteriores con con los detalles de la pintura de los virlos espejos de goma y la llanta de refacción en la parte de acá aquí desde notar un detalle vean los marcos de las ventanas vienen en negro vean esos marquitos y bueno trae plástico simulando los vidrios también trae sus limpia para brisas y la parte de abajo metálica en este caso un poquito más brillante la base bueno tenemos esta land rover 90 pickup también traemos en la parte de abajo el gancho precisamente es un gancho metálico ya lo habíamos mencionado es un gancho metálico bastante resistente se aprecia y en la parte de atrás pues bueno los focos y en esta parte donde dice defender un casting muy bien hecho un casting muy pequeño comparado con los casting regulares de mini gt este es un casting bastante pequeño y bueno y creo que no tiene mayor revisión esta parte vamos a proceder entonces a liberar el pues el remolque que debería ir acoplado en esta parte bien pues aquí tenemos la caja igual de land rover este defender de la pickup 90 bueno tenemos ahí una parte brillante una parte mate ya hemos revisado las cajas es el número 338 el logo de land rover y pues no trae nada más en la parte de adentro pues viene la burbuja donde podemos colocar este casting entonces vamos a abrir el remolque el remolque viene en una caja protegida por este papel plástico vamos a abrirlo con cuidado y vamos a ver qué tal viene esta es la primera vez que sale un casting que es un remolque si han salido y pues bueno otro tipo de castings y como los trailers por ejemplo pero en piezas completas este es un accesorio no habíamos tenido como tal un accesorio en la colección de mini gt y pues vamos a ver qué tal viene vamos a abrirlo vean la caja es más grande considerando que esto es una caja grande y la caja es grande aquí viene car hauler trailer tipo a en plata en por esta parte traemos el sello de tsm model y por aquí podemos ver las instrucciones vean trae el seguro la parte de las rampas y vean que efectivamente se acopla con el land rover con el land rover pero primero vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal viene vamos a ver y juzguen ustedes qué les parece bueno para empezar vemos una doble burbuja vamos a poner por acá las cajas tenemos una doble burbuja una doble burbuja en la parte de aquí para protegerlo vamos a quitarla y vamos a sacarlo bueno así a decir verdad yo esperaba un casting un poco más más grande pero viene pequeño diría yo vean este casting es metal eso sí es metal es aluminio vean las ruedas se alcanza a ver trae dos ruedas como tipo low boy son red y ruedas un poco más pequeñas que los castings bastante más pequeñas diría yo en la parte de acá trae dos soportes vean estos esto se ve un poco frágil no sé si sea plástico me parece que esto sí es plástico esto no es este no es metal y en la parte de acá esto sí es metal el gancho es metal no sé me recuerda los modelos de green light que traen también esta parte sin embargo green light son de plástico y esta parte luego se barre entonces esta parte si es metal y esto también es metal toda la superficie es metal vean trae aquí los pequeños topes para que los castings no no se muevan supongo y aquí traemos las dos rampas que parece ser que son móviles si efectivamente son móviles vean también son rampitas que vienen en aluminio y son retráctiles se pueden meter vamos a ver la parte de abajo es una placa sencilla totalmente de aluminio es metálica y pues bueno creo que no tiene mayor chiste este remolque aunque es la primera edición de un de un aditamento o de un accesorio que maneja mini gt en la primera vez entonces bueno vamos a ver qué es lo que nos dice la caja en la parte de atrás según esto pues bueno va enganchado precisamente a nuestro y a nuestro remolque o nuestro land rover supongo que esta parte y viene aquí en donde está este pequeño ganchito si se alcanza a ver y aquí emonaría el remolque parece ser que engancha bien vamos a ponerlo aquí y bueno pues parece ser que funciona bien parece ser que se mueve bien veamos vamos a moverlo y parece que funciona bien amigos pues creo que funciona bien ya lo habíamos puesto y funciona bastante bien vean las dos ruedas corren y de manera regular podemos hacer el corte y bueno vamos a probar con un modelo de un mini gt otro mini gt y bueno podemos ponerle aquí nada más que bueno el corvette está bastante bajito y justamente ahí hace tope vean con con el ganchito bueno con los topes que tiene ahí vean entonces podemos manipularlo de manera tranquila y no se desprende tiene un acoplamiento muy bueno podemos girar y vean gira sin ningún problema está muy bonito creo aquí podemos rememorar nuestra infancia jugando un poco con este land rover y este remolque pues para fines de coleccionable está muy bien la verdad es que funciona no es porque nos vayamos a poner a jugar pero porque no este y la verdad es que ruedan muy bien los modelos de mini gt ruedan muy bien y vean no se mueve el corvette no sé si alcanzan a ver no se mueve es porque engancha bien en ese en ese topecito rojo que está aquí engancha bastante bien y además del corvette está muy bajito no sé con otro modelo si funcionaría pero pues por lo menos con este si funciona bien entonces vean vean nada más que les parece este remolque es la primera vez que mini gt nos está dando un accesorio extra para uno de los castings entonces está bastante bien y por acá podemos sacar las rampitas podemos sacar estas rampitas para tomar nuestras fotos o para subir el casting en este caso yo creo que con el corvette no funcionaría puesto que el corvette está muy bajito y vean todos pues no aquí pegaría definitivamente pero y bueno ahí hay una pesa muy mucho en la parte de atrás el remolque lo podemos enganchar y probablemente ya no se mueva exactamente entonces creo que funciona bastante bien vamos a probar con otro modelo de mini gt y pegamos un poquito más alto bueno amigos vamos a probar con este casting que es un un civic y pues bueno vemos que el civic si definitivamente funciona mejor el civic puede entrar libremente vean el civic entonces un modelo mucho más alto y pues puede subir sin problema la rampa vean no hay no está nada forzado no pega y bueno creo que aquí en la escala está bastante bien por lo menos para el civic como veíamos el corvette pues definitivamente pegaría desde aquí porque el corvette está extremadamente bajito es uno de de circuito y pues parece ser que no funcionaría en este caso pues bueno vamos a probar algo diferente a mini gt aquí tenemos un casting grande es un casting de green light y vamos a ver pues por obvias razones este entraría bastante bien aunque creo que le queda un poquito grande pero alcanza creo que si alcanza a poder transportar aquí la escala está un poquito desproporcionada no porque bueno una silberada es un modelo muy muy grande y land rover no sé si esté exactamente escalado pero bueno funciona y vean corre de manera normal también el remolque creo que no hay ningún problema estamos haciendo aquí una comparativa de castings para ver el uso de la plataforma remolque de mini gt entonces pues creo que cumple la función está bastante bien en mi opinión está un poco frágil diría yo que hay que tener mucho cuidado para no romper algunos de los accesorios como esta barandita y fuera de eso está más que perfecto entonces creo que está bastante bien este casting y cumple con la función pues díganos qué les pareció esta revisión de mini gt con estos dos accesorios déjenos su comentario suscríbanse al canal déjenos un like si pueden compártelo con sus amigos con sus conocidos porque eso nos ayuda bastante y a seguir revisando más piezas y bueno pues no nos queda más que agradecer que estén aquí con nosotros viendo un vídeo más del parqueadero en donde liberamos a esta land rover defender y 90 pickup y a este car hauler trailer que es el primer accesorio que nos da mini gt esperemos que siga liberando más accesorios para estos castings y bueno muchas gracias por vernos en este vídeo nos vemos en el siguiente hasta la próxima recuerden todos somos rockers y gracias por ver este vídeo del parqueadero hasta la próxima